Tengo un canario y un beso y una casa que arreglar Mira a ver si te conviene que nos podemos casar Eso es lo que te ofrecí, canario para cantar Casita para vivir y un beso para gozar Con el pañuelo breve, un pañuelito Que los de las mujeres son pequeñitos Yo te sé que la cara, ¿por qué lo haría? Si era por otro el llanto que tú vertías Ay, aquel pañuelito no hice giro Ay, igual que tú rompías mi corazón Era un pañuelo breve, un pañuelito El llanto de una ingrata es pequeñito Un pañuelito blanco, con el sé que tú llanto Un pañuelito Ya eché a volar mi canario Ya mi casa se cerró Ya al saber tu desengaño El beso se me secó Queda el pañuelito Queda el pañuelito aquel Testigo de mi pasión No tuvo culpa y con él Pagué tu amarga traición Ay, aquel pañuelito Lo hice giro Lo hice giro Ay, igual que tú rompías mi corazón Era un pañuelito Era un pañuelo breve, un pañuelito El llanto de una ingrata es pequeñito Un pañuelito blanco, con el sé que tú llanto Un pañuelito Un pañuelito Un pañuelito